Este no es un programa de economía. Quien les habla tampoco es un especialista en la materia. Sin embargo, es muy difícil hablar en serio de medio ambiente y calidad de vida sin referirnos a cuestiones de macroeconomía y a las célebres inventadas leyes del mercado. El supuesto mercado, en clave revista Genios o Villiquen, sería donde pujan las leyes de la oferta y la demanda. Ahora bien, en ese ámbito, si el Estado no es un árbitro activo de esos jueces que no permiten el juego brusco y tienen la tarjeta amarilla a mano y la roja también, en caso de ser necesario, ese inventado mercado se puede transformar en la ley de la jungla, en la ley del más fuerte. Esa idea del pez grande que se come al pequeño es una forma equivocada y obviamente injusta de entender la convivencia democrática. Digo todo esto porque en estos tiempos donde todo vale, se están viendo manejos muy extraños respecto de los espacios públicos. Uno de los ámbitos en que se observó que la famosa mano invisible de Don Adam Smith tiraba para un solo lado, fue en la costa argentina, a donde construcciones de apuros se hacían pegadas al mar, haciendo desaparecer los médanos originales. Esto llevó a la erosión y a la degradación de muchas playas. Esa famosa mano que todo lo acomoda viene fallando con la frontera agropecuaria, con las explotaciones mineras, con los límites de los bosques nativos, con los miles de humedales que se rellenan para hacer barrios cerrados, cantris o parques industriales, entre otros errores no forzados, entre comillas. Esa mano demasiado invisible para cuando debe poner freno también falla en los márgenes de los lagos patagónicos argentinos, donde no hay límites para el poder del dinero a la hora de construir viviendas y hoteles con dique propio. Si la mano que debiera colocar todo en su lugar es parte del problema, la justicia es ciega solo para lo que le conviene, y hay un Estado ausente o cómplice. El horizonte que tenemos por delante para cuidar nuestro ecosistema y nuestros recursos naturales no es para nada alentador. Esto me hace recordar a un cómic donde se veía a dos antepasados, monos, chimpancés, rascándose la cabeza, justificando todo con un ¿Qué querés? Son humanos.